Otro, salud, oh provecho Provecho chavaludo Provecho Aquí con el DJ Provecho A ver, para salir el Axel y yo. La luna afecta. Que ahí no te hagas el taco es mío, eh. Ay, qué bonita se ve la luna. Camacos, para que salgan ustedes. Carlos, Carlos. Hola, de. Hola. Con tus ojitos. Aquí en la discadita. Yo piqué el jamón. Ah, bueno. Y a esa boquita, chiquititita. Arojado también.